Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Siete cuentas bancarias que ascienden a más de 7 millones de lempiras le fueron aseguradas de forma definitiva al exsecretario de la presidencia, Eval Díaz. La noticia fue confirmada por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó que hasta ahora el juzgado de privación de dominio aceptó la acción de aseguramiento, pese a que hace dos años se inició el proceso con el congelamiento de sus cuentas en el sistema bancario nacional. Eval Díaz, quien ya tiene su nacionalidad nicaragüense, fue ministro de la presidencia durante la gestión de Juan Orlando Hernández. Siete cuentas con montos que ascienden a más de 7 millones de lempiras le fueron aseguradas de forma definitiva al exsecretario de la presidencia, Eval Díaz, quien fungió mientras Juan Orlando Hernández gobernaba el país. La noticia fue confirmada por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó que hasta ahora el juzgado de privación de dominio aceptó la acción de aseguramiento, pese a que hace dos años se inició el proceso con el congelamiento de sus cuentas de ahorro en el sistema bancario nacional. El juzgado de letras de privación de dominio de bienes de origen ilícito con jurisdicción nacional notificó al señor Eval Díaz Lupián, titular de derecho en el expediente número 262-2022, que el autodictado el 9 de febrero de 2024 resuelve admitir la solicitud de privación de dominio presentada por el Ministerio Público. Asimismo, Mora reveló que fue el pasado mes de febrero que el juzgado aceptó la acción de privación de dominio y explicó que el acusado deberá aprobar el origen de todos los fondos de las cuentas. Lo que procede es que el señor Eval Díaz o sus apoderados legales puedan justificar el origen ilícito de este dinero. Se esperará el tiempo que establece la ley para que, en caso de no demostrar el origen de los fondos, el dinero pasaría a las arcas del Estado, dice el documento que autoriza la acción. A Eval Díaz le otorgaron la nacionalidad nicaragüense, así apareció publicado en el Diario Oficial del Gobierno comandado por Daniel Ortega en junio del año 2022. La autoridad resuelve otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Eval Yair Díaz Lupián. Indica la edición 111 del Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua. La resolución entró en vigencia el viernes 17, pero se constata que desde el 13 de noviembre de 2020, la Dirección Nacional de Migración y Extranjería había resuelto otorgarle la nacionalidad nicaragüense a Díaz, quien desapareció de la palestra pública de Honduras desde que se conocieron las acusaciones contra Jú. El caso de Díaz está registrado en la resolución número 3238-A, archivada en los folios 321-322, del libro de nacionalizados nicaragüenses número 11 del año 2020. Indica la publicación en la Gaceta. El juzgado de letras de privación de dominio de bienes de origen ilícito con jurisdicción nacional notificó al señor Eval Yair Díaz Lupián, titular de derecho en el expediente número 262-2022, que el autodictado, el 9 de febrero de 2024, resuelve admitir la solicitud de privación de dominio presentada por el Ministerio Público. La justicia incauta cuentas bancarias a Eval Díaz por más de 7 millones de lempiras. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado ha asegurado 7 cuentas bancarias pertenecientes al exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz, los cuales ascienden a 7 millones de lempiras. Esta medida que fue tomada en 2022 como precaución ha sido aceptada definitivamente por el juzgado de privación de dominio el pasado 7 de febrero, abarcando tales fondos que tenía bajo su control el exfuncionario. El portavoz del Ministerio Público, Mora, informó que esta acción busca salvaguardar los fondos mientras se investiga el origen de los mismos. Aclaró que no se tratan de un nuevo aseguramiento, ya que en febrero, el juzgado de privación de dominio aceptó una acción más definitiva. Lo que procede ahora es que el señor Eval Díaz o sus apoderados legales puedan justificar el origen lícito de estas cuentas de este dinero que, como medida precautoria, el Ministerio Público realizó hace dos años, dijo Mora. El equipo legal de Díaz ha sido notificado de esta medida y ahora deberán comparecer ante el juzgado de privación de dominio para demostrar la legalidad de los fondos en cuestión. Eval Díaz, de 49 años de edad, es un pastor evangélico que ingresó en la política de la mano del expresidente Juan Orlando Hernández. Cabe decir que Eval ya contaba con dos nacionalidades, la hondureña gracias a su padre y la mexicana por su madre. Es abogado de profesión, pero desde 2005 colaboraba como director del IP, el que manejó hasta dejar el cargo en 2022. Entre 2010 y 2014, Eval Díaz fue parte del Congreso Nacional como gerente legislativo que asesoraba a Hernández, quien era presidente de ese poder del Estado en ese periodo. Cuando Hernández asumió la presidencia de la República, Eval Díaz pasó a ser el secretario ejecutivo del Congreso del Ministerio. Agregó, Mora aseveró que el Ministerio Público realizará el debido proceso para presentar la validación correcta y esperando que ellos puedan demostrar que el origen de las cuentas bancarias destacó a sí mismo como detalle a la ley hondureña, darán el tiempo de espera para que el dinero pase a las arcas estatales. Díaz, quien fue funcionario en el gobierno del exjefe Narco Hernández, reside en Nicaragua desde el 16 de febrero de 2022. Él y su familia obtuvieron la nacionalidad nicaragüense por parte del presidente Daniel Ortega. El Ministerio Público está llevando a cabo una investigación sobre Díaz relacionada con dos líneas de investigación derivadas de denuncias que implican casos de corrupción alrededor de todo lo que sucedió con Juan Orlando. Cómo el crimen organizado penetró las instituciones del Estado, particularmente la Policía, Fuerzas Armandas, el Ministerio Público y la Corte Suprema. El veredicto del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sacudido los cimientos políticos del país centroamericano. Tras casi dos años de acusaciones, la justicia estadounidense ha determinado que el antiguo mandatario es culpable de los tres cargos por los que fue imputado. Los fiscales sostienen que Hernández estuvo en el centro de una de las conspiraciones más grandes y violentas del mundo desde 2004, antes incluso de acceder a la presidencia de Honduras hasta el fin de su segundo mandato en 2022. Ramón Sabillón tras condena de Juan Orlando, misión cumplida pueblo mío, Dios es poderoso y su justicia para siempre, he allí su copa de justicia. El general en condición de retiro, Ramón Sabillón, quien ocupaba el cargo de secretario de Seguridad durante la captura y posterior extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos en 2022, reaccionó en las últimas horas, luego de haber sido declarado culpable de los tres cargos que se le imputaba en una corte de Estados Unidos. Tras conocer el veredicto del jurado contra Hernández, Sabillón reaccionó enviando un mensaje al foro televisivo de 30 a 30 expresando, misión cumplida, pueblo mío, Dios es poderoso y su justicia para siempre, he allí su copa de justicia. Partido Nacional debe terminar con todo el Juan Orlandismo para poder recuperarse. Para que el Partido Nacional se pueda recuperar, tiene que terminar con todo el Juan Orlandismo que gobernó durante ocho años el país. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.